Chile verde pero azul Hoy no más, hoy no más Y dice, y dice Petra la borracha dice que se va de la Porque come puro chile, puro chile machucao Petra la borracha dice que se va de la Porque come puro chile, puro chile machucao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero azul Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero azul Chile verde pero azul Y machuca el chile 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 La pura sabrosura de Adán y su nueva compañía Vente a la borracha, dicen que se va de lado Llore que come mucho chile, mucho chile machuca Vente a la borracha, dicen que se va de lado Llore que come mucho chile, mucho chile machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero asal Suavecito y dice Movimiento, movimiento Juvia